El objetivo es tratar de resolver en la medida de las posibilidades algunos o varios problemas que hay en el sentido de jurisdicciones, en el sentido de algunas compañías que no están debidamente documentadas, invasión o violación de jurisdicciones de distancia. ¿Cuál es la distancia? La distancia aquí promedio es 500 metros aproximadamente, pero debo de advertirle que la disposición de los 500 metros es a partir del 2005, cuando por resolución del Consejo del CAR, por el Consejo, pues resolutó que para solventar o tratar de resolver que una compañía esté al lado de otra y otra al lado de otra, pues establecieron unos 500 metros más o menos. No ha habido un acuerdo en el sentido de que vamos a sacar a fulano, pero estamos haciendo los experticios necesarios, hacer las recomendaciones y los pasos que podamos dar aquí para resolver esta situación lo vamos a dar. ¿Se merece la norma en estos conflictos? No, claro que no. No las romanas, ninguna parte del país se merecen los conflictos. En ninguna. Gracias, Reino. Es un absurdo. Gracias a usted. Pero usted tiene que decirle aquí mismo, y acúseme, yo no tengo que decirle, usted lo que tiene que decir. Usted debe decirle, porque eso va a nivel nacional, de que Sitchoen está trabajando ilegalmente, y que los que están ahí, ahí, no tienen permiso de hacerlo usted como autoridad de alcalde. Pero ya nosotros dimos una declaración en ese sentido. Ah, ok. ¿O usted no la escuchó? No, no, yo no la escuché, acúseme. Busque la grabación. Acúseme, acúseme, entonces. ¿Cuál es la situación de usted? ¿Cuál es la situación de usted? No, no, la misma de ellos. Esperamos que se salga a camino y que ya ellos tengan la solución del problema, porque si no, nosotros tendremos que coger el sartén por el mango. ¿Cómo, cómo? Explícame eso, yo no te entiendo, cuando tú dices coger el sartén por el mango. Te explico después, te lo dejo ahí. El de Aducatur, Tasi, donde Santa Rosa Tasi está registrada en la calle Independencia, número 24, en Villaverde. Y no es tanto eso, sino, mire la carta, donde ellos devuelven a Santa Rosa Tasi. Y de nuevo, bueno, ahí se ingresan, pero se ingresan de pertenencia a Ducatur, Tasi. O sea, que para mí es una noticia que no se ha resolvido este caso. No sé si es que la autoridad de la romana, que es lo que le falta para llegar a resolver este problema. Mira, en torno a esta situación, que se ve en Santa Rosa Tasi, ¿qué no puedo decir? En torno a esta situación, la parte de Santa Rosa ha sido convocada para el próximo miércoles. Y de la mañana, un encuentro con el señor director, ¿quién es el que tiene la última tarjeta? ¿Y lo de Aducaturio? ¿Lo de? Aducaturio. Eso se va a discutir allá, se va a resolver allá con el director. Aducaturio. Gracias por ver el video.